¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo hijo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan Bautista a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Nos acogemos hoy con inmensa gratitud a la Santa del Día, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, que es además la patrona de las misiones, junto con San Francisco Javier. Y hoy precisamente empieza el mes de octubre, el mes de las misiones, que tendrá como domingo principal, el domingo que llamamos Domun, domingo mundial de las misiones. Pero todo el mes oramos por esta intención muy especialmente, para que tengamos en la Iglesia muchos, muy numerosos misioneros, tanto obispos, sacerdotes, religiosos, como laicos, que tienen que ser la mayoría, misioneros para anunciar explícitamente a Jesucristo, único Señor, único Salvador. En el Perú es el mes morado, que decíamos, el mes del Señor de los Milagros, y queremos acogernos a la contemplación del amor infinito de Jesús crucificado, a cuyos pies está María Santísima, para que nos asista en nuestra fidelidad en el camino de la fe y de la santidad. También es el mes del Santo Rosario, y queremos ofrecer especialmente a nuestra Madre esta oración, que ella pide en sus apariciones para fomentar también la conversión, la salvación del mundo y también la vida, la vida cristiana auténtica, porque ella siempre nos introduce en el Evangelio y en el seguimiento de Cristo, contemplando los misterios de nuestra salvación. Pero en este domingo, el Señor, acabamos de escuchar estas lecturas del domingo vigésimo sexto, del tiempo ordinario, y todos nos hemos dado cuenta, porque ustedes ya en casa lo han preparado, estos textos, que el tema principal de la palabra es la posibilidad de obedecer o desobedecer a lo que Dios quiere. Pero claro, la obediencia y la desobediencia tienen sus consecuencias. Escuchábamos al profeta Ezequiel que nos decía que si una persona se está portando bien, está siendo obediente a Dios, justo, honesto, y deja de hacerlo, cambia de vida, empieza a desobedecer, a no cumplir los mandamientos, y muere en pecado mortal, pues se condena. Pero si se había portado muy bien, se había portado muy bien, pero dejó de portarse bien, dejó de obedecer a Dios, si le sobreviene la muerte en pecado mortal, se condena, él se condena. No es injusto el proceder del Señor. Eso le preguntaban a Ezequiel. Ustedes insisten, no es justo el proceder del Señor. ¿Cómo que no es justo? Dios otorga la vida eterna y la salvación a quien persevera hasta el final, en su voluntad, en la obediencia, en el cumplimiento de los mandamientos. Y cuando no perseveramos y dejamos de hacer la voluntad de Dios, somos nosotros mismos los que nos condenamos. Y al revés, si una persona ha estado portándose mal, desobedeciendo a Dios, no cumpliendo los mandamientos, pero recapacita, reflexiona, se arrepiente, y empieza a ser fiel, y muere fiel, pues muere como el buen ladrón. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La ternura del Señor, repetíamos en el Salmo, es eterna. Su ternura, su misericordia, es eterna, está siempre disponible, y nunca se enoja con nosotros, pero respeta nuestra libertad. Y podemos hacer como los hijos del Evangelio de hoy. Uno le responde enseguida, de manera descarada, soberbia, cuando le manda, veo y a trabajar en la viña, hijo, no quiero. Pero luego se arrepiente, recapacita, y va. Y el otro hijo, le manda lo mismo, ve hoy a trabajar en la viña, hijo. Y contesta con una expresión un poco extraña, voy, señor. Es decir, voy, papá, voy, padre, voy, señor. Y no va, ¿no? Es el famoso ya padre peruano, que yo comento muchas veces sonriéndome, pero no me sonrío de que me haga gracia. Ya padre, ya padre. Y ya padre significa que no lo voy a hacer. Entonces, es el colmo, ¿no? Que digamos que sí, cuando es no. Estamos mintiendo y luego confirmamos la mentira desobedeciendo, ¿no? Es más fácil decir, si te dicen algo, pues no sé si voy a poder hacerlo, voy a intentarlo, o recuérdemelo, pero no decir ya, ya padre, ya, y luego no. Es muy importante. Esta parábola que presenta Jesús, podríamos decirle que falta un tercer hijo, ¿no? Un tercer hijo. El primer hijo dice, no quiero, pero luego va. El segundo hijo dice, voy, pero no va. Y el tercer hijo dice, voy y va. Y ese es Jesús. Jesús es el hijo obediente al Padre. Nos lo decía San Pablo en la segunda lectura. Decía que Jesús se despojó de sí mismo y tomó la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es, Jesús. Dice la carta a los hebreos, cuando Dios pregunta cómo va a realizarse la salvación, Jesús contesta, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Como la Virgen, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Al final, la clave de todo está en la obediencia. Obediencia por obligación o obediencia por amor. Pero obedecer. La clave de nuestra salvación está en la obediencia. La clave del pecado original y de todos los pecados está en la desobediencia. En la soberbia que nos provoca, de una manera o de otra, desobedecer. La palabra obediencia viene del latín ob audire. El obediente es el que oye, escucha con atención lo que le están diciendo y lo que le están mandando. Y como lo ha escuchado con atención y quiere hacerlo, lo hace, obedece. Entonces, nuestra obediencia proviene de imitar la obediencia del mismo Jesucristo, de María Santísima, de los santos como Santa Teresita, que estamos celebrando hoy. Por eso hemos de pedirle a esta santita que nos enseñe precisamente ese caminito suyo espiritual que se centró en la infancia espiritual, el ser como niños en manos de Papá Dios, que se dejan hacer por Papá, que confían, que se abandonan y que por lo tanto no se les ocurre ni siquiera desobedecer, ni pensar en desobedecer, sino en hacer lo que Papá Dios me manda, que es lo mejor. Porque, como repetimos tantas veces, para cumplir la voluntad de Dios tenemos a nuestra disposición la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo que nos capacita para obedecer. Para desobedecer ya no contamos con Dios, contamos con nuestra concupiscencia, con nuestros pecados capitales y con el demonio. El demonio es desobediente desde el origen, el demonio provocó la desobediencia de Adán y Eva y así nos provoca a nosotros. Por eso, pues, el Señor nos enseñó a rezar el Padre Nuestro pidiendo cada día hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para que se haga la voluntad de Dios, la tengo que cumplir yo, el primero. Hágase tu voluntad. ¿Quién? Ah, no sé. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Que yo haga tu voluntad, Señor? ¿Y yo sé tu voluntad? ¿La sé? No puedo decir, ¿y qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo qué es lo que Dios quiere de ti? Que seas santo, que cumpla los mandamientos, que ese es el camino de la santidad. Luego habrá situaciones en la vida en las que no descubramos tan fácilmente la voluntad de Dios. A veces, por ejemplo, dice, ¿tengo que ser sacerdote o casarme? ¿Casarme con esta o con la otra o con el otro? Eso también. Pues tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine para ver si nuestro estado de vida es casado, soltero, religioso, consagrado. Tenemos que pedirle al Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero obedecer, escucharte para ver cuál es tu plan sobre mí en esta vida. Y en muchas circunstancias que se nos presentan a la hora de discernir, de decidir qué hacer, no digo de pecado o no pecado, que eso está claro, no hay que pecar, pero de situaciones, pues tenemos que invocar al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero hacer lo que tú me mandas, lo que me conviene, para darte gloria, para santidad mía, para bien de los demás. Pues así estamos nosotros, hermanos, empezando este mes llenos de esperanza, de alegría, de gratitud, y pidiéndole al Señor que empecemos con el mejor pie. Y el mejor pie de este mes de octubre, mes de las misiones, mes morado del Señor de los milagros, mes del Santo Rosario, es decididos a obedecer. Lo que tú me digas, Señor, al toque.